En esta video clase vas a poder desarrollar habilidades para encontrar materiales para tus clases en la universidad Y para esto hay un proyecto que se llama OCW y le pone si quieres universidades Vamos a explorar este primer resultado de la universidad politécnica Y lo que tienes que hacer es lo siguiente Como tú ya tienes un curso seleccionado para poder añadir nuevos materiales Pues lo que haces es tratar de buscar ese curso dentro de las facultades o de la organización según lo que la universidad maneje Por ejemplo la universidad en este portal de OCW lo ha organizado por, al parecer por asignaturas o por áreas, bueno dice acá áreas del conocimiento Supongamos que fuera álgebra Entonces en álgebra, que es lo que haces, ingresas a un curso como tal Y bueno, entras al curso, al parecer el OCW de la universidad politécnica está en Moodle y está con acceso abierto Entonces yo ingreso a la descripción del curso, veo todos los datos del curso, el material del docente Luego entro al programa y encuentro, a ver en programa que encuentro, ahí encuentro los temas En bibliografía están todos los documentos que el profesor utiliza, lecturas obligatorias también Los documentos PDF, mira, para que puedas reutilizarlos O sea realmente, si trabajas en una universidad y quieres actualizar tus materiales, ya lo tienes prácticamente hecho Claro, hay que citar y referenciar respectivamente, ¿no? Tienes los ejercicios del tema que se está trabajando, las prácticas Las prácticas también, mira, tiene las pruebas de evaluación Los software que el profesor está utilizando Wow, tiene prácticamente todo Claro, dependiendo de la universidad Pues te da esa opción de liberar todo, ¿no? Hay algunas otras universidades que no te dan esa opción En el caso de la universidad politécnica, sí te da esa posibilidad Entonces, ahí tienes mucho por explorar, tienes mucho por investigar respecto a los cursos Mira qué curso se relaciona con el tuyo Voy a regresar a la página principal y listo Si tú quieres hacer búsquedas, vamos a ver en esta primera página No me sale para colocar la opción de búsqueda Pero si yo ingreso a un curso, sí me sale aquí Me sale para buscar por nombre de curso O sea, si vas a colocar una palabra clave relacionada con tu tema De repente no lo vas a encontrar Voy a colocar, a ver, investigación Vamos a ver si, para acelerar mi búsqueda Investigación, a ver Si hay algún curso con esa denominación Ojo que acá no es para buscar temas, ¿no? Títulos o nombres de cursos No, no hay Entonces, estudio, a ver, vamos a ver De repente hay como estudio Tampoco hay resultados Entonces, si no hay resultados por frases Te toca ingresar y hacer la exploración a través de las categorías ¿Ok? Eso que vamos a explorar solamente una universidad La Politécnica de Madrid Podrías ir a otra universidad Por ejemplo, a la de Valencia Vamos a ver qué encontramos aquí En la Universidad de Valencia Encontramos que están organizadas por áreas del conocimiento Y cada área del conocimiento tiene los cursos Por ejemplo, Formación Lideraria para Maestros ¿Ya qué encontramos acá? Encontramos Descargar todo el curso Te descarga todos los materiales del curso En un solo archivo ¡Wow! Maravilloso realmente Realmente maravilloso esta opción de trabajar con el proyecto OCWA Y las universidades que bien que comparten sus materiales También es una muy muy buena oportunidad para ti Para ti que estás actualizando tus materiales Que estás rediseñando tus clases Y de esa forma pues Vas a tener la información de una manera mucho más rápida Sin tener que estar explorando o haciendo demasiadas búsquedas Entonces te invito a que cada portal, cada página, cada universidad Tiene su propia organización Y aquí como has venido desarrollando habilidades para explorar Para buscar información Entonces tocaría como ejercicio Que sigas con la búsqueda En las distintas universidades que tú consideres Y de esa manera puedes encontrar tus materiales Para que los puedas reutilizar en tus clases Y como siempre Si has visto el paso a paso de este video Te toca poner en práctica Así que te deseo mucha suerte Y que tengas muy buenos resultados